Conversaciones que han sido filtradas comprometerían precisamente a este señor que entrevistaba a Rosana Cueva anoche en Panorama, a Bruno Pacheco, que es secretario de Palacio. En este chat se ve como la mano derecha del presidente, que todavía continúa en su cargo, le pide al superintendente de la SUNAT, a Luis Enrique Vérez, que apoye de alguna manera, que le dé la mano a algunas empresas, algunas empresas que tienen deudas con la SUNAT y que serían amigos o empresas cercanas al secretario de Palacio. Pacheco no solo estaría pidiendo al superintendente que le dé la mano a estos personajes, atención, también estaría solicitando que se contrate a un abogado. ¿A quién? A Marco Antonio Urbina Chumpitazzi, quien según refiere el secretario, contaría con todos los requisitos para el cargo de martillero público para la intendencia SUNAT de Trujillo. Se puede revisar también en estos chats que, ante una negativa por parte de ver a Castillo hacia este señor, hacia Bruno Pacheco, este último recurre después a las llamadas de WhatsApp. Es decir, no se queda en texto, lo empieza a llamar porque él quería tener una respuesta del funcionario de la SUNAT. Pero este intento es en vano, ya que el superintendente hace caso omiso a todos estos pedidos de Pacheco, según se puede ver en este chat. Chat que comprometen nuevamente a Bruno Pacheco.